Antes de iniciar el año, la Secretaría de Educación Pública había anticipado que el 3 de enero se declaraban listas las instituciones en todas las entidades para el regreso a clases. Entonces, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas no tenía definida la fecha exacta. Muchas escuelas anticipaban que el regreso sería el 10 de enero. Y así fue, en muchas instituciones. Pero este miércoles, el incremento en el número de contagios por COVID-19 en la comunidad escolar obligó a los directivos y padres de familia a tomar una determinación. Al menos, tres escuelas de Tuxtla Gutiérrez informaron que suspenderían las clases presenciales. A través de un comunicado, el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, doctor Belisario Domínguez Palencia, informó. Derivado del consenso emitido en los grupos de padres y madres de familia, muy atentamente les hacemos de su conocimiento que debido al alto nivel de contagios de COVID que prevalece, en reunión de consejo técnico escolar se decidió suspender clases presenciales a partir de esta fecha hasta el 8 de febrero del año en curso. Por lo anterior, la modalidad a implementarse en este periodo para la atención de los alumnos será vía plataforma virtual. Por su parte, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos de la Capital del Estado solicitaron a la dirección retomar las asesorías en línea. Considerando se hace necesario la modalidad en línea para prevenir el alto contagio durante estas dos semanas para concluir el mes, retomando el lunes 1 de febrero. A raíz de esta pandemia que se está incrementando, son los padres de familia los que determinaron no enviar a sus hijos a la escuela. Nosotros somos respetuosos de la autoridad educativa y nos dice, el director nos dio facultad para suspender las labores educativas. Entonces, fueron los papás que tomaron esta decisión. Una situación similar prevalece en la secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez de la misma ciudad. Con imágenes de Christopher Canter y Efren Saldaña, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.